Bien Federico, con la tranquilidad pues de clasificar y ahora esperar a Cerro Porteño, ¿no? Sí, muy contento, así que hay que seguir trabajando. Primero viene Melgar, así que vamos a planificar bien para lidiar. Federico, ayer, luego que colgaron los videos de cómo celebraste, muchos hinchas de la U comentaron esa celebración, ¿no? Con gana, con garra. Cuéntanos un poquito cuál fue la sensación que tuviste y qué comentarios te dieron sobre esa celebración. No, muy linda, muy linda la sensación. Entonces está muy bueno que el hinchas se vea reflejado en eso y bueno, a uno lo deja muy satisfecho, ¿no? ¿Eres siempre celebrado de esa manera o ocurrió por ayer? Sí, sí, por lo general lo grito así. Para Federico, imagino que los hinchas están felices, pero los más felices son las familias, ¿no? Tu esposa tuiteó, incluso una foto tuya. Felicidad pura dijo. ¿Qué es lo que te comentó? Sí, sí, muy contenta, ¿no? Muy contenta por lo que está pasando. Sin duda ellos están apoyando siempre y también se les debe mucho a la familia, ¿no? Que siempre están atrás en las buenas y en las malas. Así que muy feliz por ellos también. Con esa celebración te has ganado, bueno, el cariño del hinchado y todo, ¿no? Por eso te olvidarás el video y todo eso. Sí, sí, la verdad que, bueno, muy contento, ¿no? Muy contento que el hincha se vea reflejado así, como ni bien lo dije. Así que eso deja a uno muy contento. Fede, se te dio o no, porque en la ida tuviste una parecida de cabeza que no la pudiste conectar muy bien y ahora por fin se te pudo, digamos, dar. Sí, ni bien. Yo había dicho anteriormente que había que afinar un poco eso porque me incluía, porque, bueno, tuvimos muchas ocasiones de gol y no habíamos podido concretar más de lo que pudimos. Creo que allá pudiéramos haber sacado otra victoria. Ni bien creo que tuvo una buena tarde, noche el golero. Así que, bueno, ahora por suerte entró, ganamos, mantuvimos el cero en el arco que eso fue muy importante para el grupo, ¿no? ¿Ya se entiende la lectura del profesor? Sí, sí. A medida que van pasando los días, las semanas, las competiciones, nos vamos acoplando cada vez mejor, ¿no? Hay que trabajar un poquito más también en el tema de la definición, ¿no? Porque ayer Universitario, si bien es cierto, fue amplio dominador del encuentro, no definió, no tenía la tranquilidad necesaria, ¿no? Sí, por ahí nos faltaba un poco más de tranquilidad, digamos, a la hora de atacar. Así que hay que seguir trabajando eso, lo estamos trabajando, porque creo que nos está faltando eso, pero ni bien mejoremos eso, creo que vamos a conseguir grandes cosas, ¿no? ¿Y ahora priorizar qué tema? ¿Priorizar qué tema? ¿La apertura, la Copa Libertadores? ¿Se vienen los dos frentes ahora, paralelos, básicamente? Sí, sí. Se viene todo medio juntito. Bueno, hay que trabajar bien, descansar bien, alimentarse bien, para llegar de la mejor manera a cada encuentro. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Campeonísimo, solamente una nada más, agradeciendo a Rubén. ¿Qué te dejó el partido ayer, la fiesta que se vivió en el Monumental, la hinchada? No sé si te pasó antes vivir una fiesta así. Sí, sí, la verdad, bueno, me ha pasado, pero la verdad que esta fue un poco más linda. Así que la verdad, muy contento por lo grupal, ¿no? Que acá el equipo es lo que vale, ni bien me tocó hacer el gol a mí, pero fue producto también que se fabricó el córner, un buen centro. Creo que acá lo importante es que gane la U, lo importante es que siempre salga adelante. Y bueno, gracias a Dios me tocó a mí, como ni bien dije, pero lo importante es que todos salgamos adelante. ¿Los compañeros están fastidiados mucho por el gol hoy día? Sí, un poquito de broma, siempre aparece. Pero lo importante, como dije, el equipo tiene que ganar, gana el equipo siempre.